Mi padre es el de las explosiones, yo no soy así Le prohibieron la entrada al estadio porque no paraba de pegarse durante los partidos Yo tuve un solo episodio Un solo episodio puede cambiar una vida Pero estoy preparado Estoy dispuesto a asumir la responsabilidad por mi parte Ella tiene que asumir su responsabilidad ¿Y cuál es? ¿Cuál es? Estás de coña Bueno, vale, repasemos el episodio Volví a casa de trabajar después de haber salido antes de hora Algo que nunca hago, pero me peleé con Nancy, la directora del instituto Volví a casa y estaba sonando la canción de mi boda La canción que usted tan amablemente puso hoy aquí para nosotros Estaba sonando Y no me sorprendió, y es raro, porque debería haberlo hecho Volví a casa y ¿qué veo? Veo, entro y veo mi ropa interior y otras prendas Y un pantalón de hombre con el cinturón puesto Y subo las esqueleras y de repente veo el DVD Y el DVD está el CD de la canción de la boda Y bajo los ojos y veo las braguitas de mi mujer en el suelo Y levanto los ojos y la veo desnuda en la ducha Y pienso ¡Qué encanto! Está en la ducha Una situación perfecta Tal vez hasta me meta yo Ya no follamos nunca en la ducha Quizá lo hagamos hoy Descorro la cortina Y ahí está el puto profesor de historia ¿Y sabe lo que me dijo? Creo que deberías irte Eso es lo que me dijo Así que sí, salté sobre él Casi lo mato de una paliza Pero luego me castigaron por ello Joder, ¿hay un paralelismo con mi padre? Yo creo que no ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!